Arne Cheyenne Johnson, un joven de 19 años que fue acusado en el año 1981 de acabar con la vida de su casero, Alan Bono, tras asestarle cuatro puñadas. Se trataba de un caso sencillo, había pruebas, testigos, pero todo dio un giro cuando Johnson, el acusado, intentó negar su responsabilidad en el crimen, alegando que había sido poseído por un demonio que le había obligado a cometer el crimen. Fue por esto que este caso atrajo la atención de la prensa y pasó a conocerse como el diablo me obligó a hacerlo. Y no solo eso, sino que esta fue la única vez en toda la historia del sistema judicial de Estados Unidos en la que se usó la posesión demoníaca como defensa durante un juicio. Y si os suena esta rocambolesca historia que estoy a punto de contaros, es porque se trata del caso real que inspiró la tercera parte de la franquicia de Expediente Warren, obligado por el demonio, y estrenada en el año 2021. Eso sí, antes de meternos de lleno en el caso de hoy, recuerda suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenido, activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo, dejar un like y compartir para ayudarme a seguir creando contenido como este. También puedes seguirme en mis redes sociales, donde subo contenido muy interesante. Y puedes escuchar mi podcast en iVoox y Spotify. Tienes todos los enlaces en la cajita de información. Y ahora sí, dicho todo esto, apaga las luces, toma asiento y acompáñame a conocer la historia del exorcismo de David Glatzel y el crimen de Arne Cheyenne Johnson. Para empezar a hablar de la familia Glatzel, uno de los protagonistas de esta historia, tenemos que trasladarnos al día 2 de julio de 1981. Para este momento, David Glatzel, la hija mayor de Judy y Jason Glatzel, tenía la intención de mudarse con su novio, Arne Cheyenne Johnson, a una pequeña casa que ambos habían alquilado en la localidad de Newtown. El día de la mudanza, sus padres y sus hermanos, Alan, Carl y David, decidieron acompañar a la pareja a la casa para ayudarles a sentarse. Nada más llegar, se repartieron las tareas y todos se pusieron manos a la obra. David, el pequeño de los hermanos y que tenía 11 años por aquel entonces, se quedó solo limpiando uno de los dormitorios. Al poco tiempo empezó a tener una sensación extraña, como si alguien lo estuviera observando. Hasta que, de repente, algo lo empujó sobre la cama. David aseguró que pudo verlo, que parecía el diablo de un disfraz de Halloween. Era grande, sus ojos eran negros y tenía pezuñas en lugar de pies. Mientras estaba tumbado en la cama sin poder moverse, esta figura le habló y le dijo que tuviera cuidado porque iba a apoderarse de su alma. Cuando por fin consiguió zafarse, salió corriendo de la casa y se quedó inmóvil en el jardín. Estaba alterado y solo repetía una y otra vez que no quería estar allí. En ese momento, David no contó a nadie lo que le tenía preocupado, pero aquella misma noche, y ya en la casa de sus padres, en Brookville, le explicó a toda su familia lo que había sucedido. Estos no le creyeron, pero empezaron a preocuparse cuando horas más tarde, en mitad de la noche, David se despertó sobresaltado. Empezó a sentirse observado y a decir que algo se estaba acercando a la casa. Judy, que era una mujer muy religiosa, llamó al padre Dennis para ponerle al tanto sobre lo que estaba pasando y para pedirle que fuera a bendecir la casa. Este así lo hizo y ella se quedó mucho más tranquila, pensando que todo había pasado. Hasta que unos días más tarde, sobre las tres de la madrugada, David se despertó de nuevo y empezó a gritar. La casa entera tembló, las luces parpadearon, los objetos religiosos se cayeron al suelo haciéndose añicos y de repente todo quedó en silencio. Fue en este momento cuando los Gladsell entraron en pánico y quedaron totalmente convencidos de que estaban siendo acosados por entes paranormales. Así que tomaron la decisión de pedir ayuda a Ed y Lorraine Warren, que no dudaron en acudir a la casa de la familia. Llegaron el 14 de julio de 1980 acompañados por un médico. Médico que se llevó a David a una habitación aparte para examinarlo tanto física como psicológicamente. Finalmente llegó a la conclusión de que el chico no tenía ningún problema de salud mental ni tampoco ninguna patología física. A continuación, los Warren pasaron a la acción, siguiendo su procedimiento habitual. Ed Warren se sentó con los Gladsell al completo y empezó a entrevistarlos. Mientras tanto, Lorraine prestaba atención a las respuestas de la familia al mismo tiempo que deambulaba por la casa observando cada uno de los detalles. Los Gladsell tenían la esperanza de que todo terminara pronto y creían que Ed y Lorraine Warren era la respuesta a sus problemas. Contaron todo lo que habían vivido en una entrevista que, por supuesto, quedó grabada y durante la cual, supuestamente, el ente llegó a manifestarse tras una provocación de Ed Warren. Se escucharon golpes, las luces parpadearon, las paredes comenzaron a temblar y, de nuevo, todo se detuvo de forma repentina. Por su parte, Lorraine se quedó mirando fijamente a David y afirmó que una gran masa oscura se encontraba junto a él en ese preciso instante. Concluyó que ésta no era un simple fantasma, sino un ente demoníaco. Según los Warren, las apariciones se dan en cinco pasos. Todo comienza con el permiso. Alguien hace algo que le proporciona a ese ente paranormal un punto de entrada. Una ouija, una sesión espiritista... Después, viene la infestación. Este es el punto en el que los espíritus están en tu casa, pero son externos a ti y lo único que quieren es que sepas que están ahí. A continuación, llega la fase de la opresión. Momento en el que el ente empieza a apoderarse de tu voluntad y puedes presentar comportamientos erráticos o incluso violentos. Finalmente, y en muy raras ocasiones, todo esto derivaría a una posesión completa en la que la entidad te despoja de tu voluntad y tiene el control total de tu cuerpo. Ed Warren pudo comprobar durante su primer encuentro con David que el chico ya se encontraba en la fase de opresión y recomendó a Judy Gladsell que contactara con la iglesia. Ella le contestó que eso ya lo habían hecho, que un párroco había bendecido la casa y que eso no había servido de nada. Él le aseguró que él podía ayudarlos, pero que debían documentarlo todo y recopilar tantas pruebas como fuera posible para presentárselas al arzobispo. La familia hizo caso a estos consejos, compraron una cámara polaroid y prepararon una grabadora para tenerla siempre a mano. Además, también se organizaron para vigilar a David por turnos. No tardaron mucho en darse cuenta de que el chico empezaba a actuar de forma extraña. Se volvió agresivo, hablaba con una voz extraña, insultaba a su familia, gritaba, escupía, gruñía y en una ocasión sus hermanos pudieron ver cómo se desmayaba tras una intensa lucha por librarse de algo que parecía oprimirle el cuello. Poco a poco el comportamiento de David iba empeorando y el chico empezó a atacar y a agredir a todos los miembros de su familia. David, ya estáis aquí. ¿Qué piensas que ha estado haciendo? En el nombre de los padres y el hijo de los espíritas. ¿Amen? ¿Amen? ¿Ya has estado de verdad? ¿Ya has estado en el nombre? ¿Amen? ¿Vale? 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 ¡Vale, ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! Judy y sus hijos estaban desesperados. No sabían cómo reaccionar ante aquello y pensaban que iban a perder a David para siempre. Pero por otro lado, Jason, su padre, estaba convencido de que el chico padecía una enfermedad mental y que los demás lo estaban alimentando, por lo que decidió apartarse de su familia. Tenía dos trabajos y apenas pasaba por la casa. La situación era insostenible y Judy decidió llamar a los Warren de nuevo para contarles lo que estaba pasando desde la última vez que habían estado allí. Fue en este momento cuando ellos le confirmaron que su hijo había sido poseído. Según los Warren, el objetivo final de cualquier posesión era la destrucción de la familia y del propio huésped. Cuando los Glad Cells enteraron de esto, entraron en pánico. No solo por el miedo de perder a David, sino también por el temor a que él terminara con la vida de alguien más. Fue aquí cuando se decidió que había que practicarle un exorcismo. Pero realizar un procedimiento como este no era tan fácil como parecía. Había que presentar un montón de papeleo y pedir permiso a la iglesia. Esta, tras revisar todas las pruebas, audios, fotos, concluyó que la posesión era verídica y el 2 de septiembre de 1980 otorgaron una autorización para llevar a cabo el exorcismo. Los Glad Cells se presentaron en la iglesia de San José, en Brookfield. Los Warren ya se encontraban allí junto a cuatro sacerdotes y al poco tiempo empezó el ritual. Todo parecía ir bien hasta que la temperatura del lugar empezó a bajar. Y el comportamiento de David cambió repentinamente. Gruñía, insultaba al sacerdote, se estremecía, tenía espasmos, se retorcía. En un descuido llegó a levantarse e intentó agredir al sacerdote, a su madre y a sus hermanos. Aunque entre todos consiguieron retenerlo. Nada estaba saliendo como ellos esperaban y pensaron que David no iba a soportarlo. Entonces Arne Cheyenne Johnson desafió al diablo, gritó a pleno pulmón que dejara a ese niño en paz y que se lo llevara a él en su lugar. De esta forma, supuestamente le abrió la puerta para que lo atacara. Sin embargo, nada sucedió, al menos en aquel momento. Tras el exorcismo, todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero Eddie y Lorraine Warren no se quedaron tranquilos. Les preocupaban las palabras que había pronunciado Arne durante el exorcismo y se presentaron en la comisaría de Brookfield para advertir a la policía. De hecho, Lorraine aseguró que había tenido una visión y que predecía que estaba a punto de cometerse un crimen violento. Por su parte, los Gladsell siguieron con sus vidas, que parecían haber vuelto a la normalidad. Debbie encontró un trabajo en la perrera de Brookfield y estaba muy ilusionada. Se llevaba muy bien con su jefe, Alan Bono, y por fin pudo llevar a cabo sus planes de vivir con su novio. Pero esta calma duró poco y todo se torció el 16 de febrero de 1981, cinco meses después del exorcismo. Esa mañana, Arne empezó a encontrarse mal, pero decidió continuar con los planes que tenía para ese día. Junto a Debbie fue a recoger a sus hermanas y después todos quedaron con Alan Bono sobre la hora de comer. Según el testimonio del propio Arne, Alan bebió unas copas de vino que empezaron a afectarle. Así que él le dijo a las chicas de marcharse a casa. Debbie, Arne y sus dos hermanas empezaron a bajar las escaleras y a partir de ese momento, él dijo no recordar nada más. Sobre las siete de esa misma tarde, Debbie llamó a la casa de sus padres para decir que su novio había terminado con la vida de Alan Bono. David fue el que cogió el teléfono y aseguró a su familia que había tenido una visión en la que había visto a un hombre tendido en el suelo y ahí, en ese momento, fue cuando supo que el demonio había poseído a Arne Cheyenne Johnson y lo había obligado a hacer algo terrible. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, una de las primeras cosas que hicieron fue hablar con Debbie, que les contó que tanto Arne como Alan habían estado bebiendo, habían empezado a discutir y se habían enzarzado en una pelea física que terminó en el jardín, frente a la perrera. Durante esta, Arne sacó un cuchillo y abonó en varias ocasiones. A continuación, empezó a caminar hacia el bosque. Sus sospechas eran que se dirigía a la casa familiar, a la casa de los Gladsell y que temía que quisiera hacerle daño a sus padres y hermanos. Sin embargo, Arne no llegó muy lejos. Después, el conductor de la ambulancia que llevaba a Alan Bono al hospital lo vio en la carretera y dio aviso a las autoridades, que lo detuvieron a los pocos minutos. Desde el primer momento, aseguró no tener ni idea de lo que había pasado. Cuando le dijeron que había cometido un crimen y que había terminado con la vida de Alan Bono, dijo que él no había sido, que no recordaba nada de eso. Y los Gladsell también estaban convencidos de que Arne no era el culpable del crimen, sino el demonio que se había apoderado de su cuerpo durante el exorcismo de Teivi. Según el padre Maximus, un sacerdote ortodoxo ruso, este fenómeno se conoce como transmigración y se da cuando un espíritu diabólico pasa de una persona a otra que está presente durante un exorcismo. Ed y Lorraine Warren estaban seguros de que esto era exactamente lo que había sucedido. Y así se lo hicieron saber a Martin Minela, abogado de Arne Cheyenne Johnson. Le enseñaron todas las pruebas que tenían sobre la posesión de David Gladsell y por sorprendente que parezca, Minela les creyó y decidió utilizar la posesión demoníaca como defensa en el juicio. Por supuesto, los medios de comunicación se hicieron eco del caso y también del alegato del acusado. De hecho, un programa de radio emitió algunas de las grabaciones que los Gladsell habían hecho durante la posesión de David. Y como no, se generaron dos bandos, los que se creían ciegamente la historia de Arne Johnson y los escépticos que sospechaban que había un interés mediático y económico detrás de toda esta estrategia. Según Carl Gladsell, hermano mayor de David, las cosas en su familia no eran lo que parecían ser. De cara a la galería parecían felices, unidos, pero de puertas para adentro todo era muy diferente. Carl, que tenía 15 años en el momento de los hechos, aseguró que su madre nunca había sido religiosa, hasta que sucedió lo de David y los Warren se presentaron en su casa. Fue a partir de entonces cuando comenzó a mostrarse como una fanática religiosa, empezó a rezar y a llevar siempre consigo un escapulario. Este chico estaba convencido de que Ed y los reyes Warren habían manipulado a toda su familia. En varias de sus declaraciones ha asegurado que durante las entrevistas que el matrimonio Warren tuvo con David, entrevistas durante las que toda la familia estaba presente, estos describían el comportamiento que iba a desarrollar el niño debido a la posesión. Parecía que le estuvieran dando indicaciones a David sobre cómo debía actuar y reaccionar. Por ejemplo, decían que podía llegar a gruñir, escupir, insultar, retorcerse... Exactamente lo que el niño terminó haciendo dos días más tarde. Por otro lado, Ed y los Reyn inicialmente visitaban a la familia todos los días y lo documentaban absolutamente todo, como si se tratara de un espectáculo. David cada vez se volvía más agresivo y en una ocasión su madre estaba tratando de contenerlo y calmarlo cuando su marido y padre de David entró en la sala, agarró a su hijo, lo golpeó en la cara y le ordenó que se sentara. Y David, para sorpresa de todos, obedeció sin rechistar. La noche del crimen, Carl y su padre estaban trabajando en el jardín cuando Judy apareció gritando que tenían que salir inmediatamente hacia la perrera. Cuando llegaron allí, Alan todavía seguía con vida y Debbie estaba histérica. Lo primero que les dijo a sus padres fue que los chicos se habían peleado y que Arnie había apuñalado a Bono. No mencionó nada sobre ninguna posesión ni ningún comportamiento extraño. Y lo cierto es que la teoría de Carl no tiene nada que ver con demonios ni posesiones. Él ha contado que Arnie Johnson era muy posesivo con Debbie y se rumoreaba que ella podría estar teniendo una aventura con Alan Bono en el momento del crimen. Aunque, por supuesto, Debbie siempre ha negado que este hubiera sido el motivo. El juicio contra Arnie y Cheyenne Johnson empezó el 28 de octubre de 1981 y la familia Glatzel estaba convencida de que iban a declararlo inocente. Habían entregado todas las pruebas de la posesión, las fotos, las grabaciones y hasta los Warren iban a declarar en su favor. Creían que el jurado no iba a tener ninguna duda de que el verdadero culpable del crimen había sido el mismísimo demonio. El abogado defensor también estaba seguro de que el juez aceptaría la defensa por posesión demoníaca. Minela quería que el jurado viera las pruebas y escuchara a los testigos para después decidir por ellos mismos si este alegato era creíble o no. Pero el juez declaró que la posesión demoníaca no era una defensa aceptable y que era irrelevante en este caso y en los tribunales de Estados Unidos. Por lo tanto, no permitió que las pruebas recabadas por la familia Glatzel se utilizarán durante el juicio. Con esto, el caso se volvió muy difícil de argumentar para la defensa. Estaban las declaraciones de la policía firmadas por las hermanas del acusado, en las que ponía que habían visto a Arnie acusando a Alan, por no hablar de las pruebas físicas que tenían contra él. Minela decidió entonces que lo mejor sería alegar defensa propia. Si conseguían convencer de esto al jurado, Arnie ya no sería culpable de acusado en primer grado, sino de homicidio imprudente. Pero el problema aquí era que Alan Bono había recibido cuatro puñadas en el pecho. Nadie asesta cuatro puñadas en defensa propia. Además, estaba el detalle de que antes de esto su defensa era la posesión y nunca habían mencionado nada sobre defensa propia. Pasar de una cosa a la otra de la noche a la mañana no parecía tener mucho sentido. Sea como fuere, el veredicto se conoció el 24 de noviembre de 1981. Si Arnie era declarado culpable de acusado en primer grado, se enfrentaba a una condena de entre 25 años y cadena perpetua. Pero lo declararon culpable de homicidio imprudente y lo condenaron a pasar entre 10 y 20 años en una prisión de máxima seguridad. Todos, en la familia Glatzel y especialmente Debbie, se quedaron destrozados al escuchar el veredicto del juez. Ellos estaban convencidos de su inocencia, de que había sido poseído y de que todo lo que habían vivido era real. Fue por esto que Judy tomó la decisión de contar su historia para convencer a todo el mundo de que el demonio era el único culpable de este crimen. De esta manera, terminó en Hollywood y se paseó junto a los Warren por todos los platos de televisión ávidos y por haber. Ed y Lorraine Warren la convencieron de que su familia sería millonaria. A David le dijeron que lo convertirían en un niño rico y les aseguraron que publicarían un libro sobre el caso que los haría famosos. Así consiguieron que Judy firmara un montón de papeles sin ni siquiera pensarlo. Y por supuesto, sin consultar con ningún abogado. Pero de las ganancias de este libro, los Glatzel solo recibieron 4.500 dólares. Mientras que el matrimonio Warren se embolsó 81.000. Además de que continuaron ganando dinero al estrenarse la saga Expediente Warren. Ed y Lorraine habían engatusado y manipulado a los Glatzel solo para obtener dinero. Tras el fallecimiento de Judy y Jason Glatzel, sus hijos revisaron sus pertenencias. Judy lo anotaba absolutamente todo y fue precisamente en esas notas en las que descubrieron que ella les había estado suministrando tanto a sus hijos como a su marido unos somníferos que mezclaba con la comida. También se enteraron de que estos somníferos tenían ciertos efectos secundarios a largo plazo. Cambios de humor, aumento de peso y alucinaciones. Esto llevó a Carl a creer que su hermano David había sufrido alucinaciones y episodios violentos por culpa de la ingesta de estas pastillas y no porque estuviera poseído por un demonio como aseguraron los Warren. Sin embargo, David y el resto de sus hermanos siguieron creyendo que un diablo fue el culpable de todo lo que vivieron. Por último, me queda deciros que Arne Cheyenne Johnson salió en libertad en el año 1986. Un año antes se había casado en la prisión con David Gladsell y ambos estuvieron juntos hasta que ella falleció en el año 2021. Él, al igual que la familia Gladsell, sigue convencido de que el diablo es el responsable de todo lo que pasó y, a pesar de decir que nunca ha sido exorcizado, asegura que ni él ni David están ya poseídos. Vosotros ya sabéis lo que opino yo sobre este tipo de casos, me parecen interesantes, me gusta investigarlos, pero cuando hay dinero y otros intereses de por medio, me resulta difícil creer que son reales. Así que yo os doy toda la información que he podido recabar para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Conclusiones que me gustaría que me dejarais en los comentarios. ¿Qué pensáis de la posesión de David? ¿Fue real? ¿Fue el diablo realmente el culpable del crimen cometido por Arne Cheyenne Johnson? Os leo aquí abajo. Y si este caso os ha parecido interesante, os animo a que os suscribáis al canal, dejéis un like y compartáis el vídeo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Por mi parte, recordaros que si os habéis quedado con ganas de más, podéis echar un vistazo a estos vídeos que os dejo por aquí y que, como siempre, os dejo todas las fuentes consultadas en la cajita de información. Y ahora sí, yo me despido. Hasta la próxima historia. Gracias. Gracias. Gracias.